¿Qué tal? Ahora vamos a continuar con el análisis de velocidad de este problema. El análisis de posición lo resolvimos en clase. Fíjate que lo podemos hacer al menos de tres maneras, que son las que vimos en las clases anteriores. Podemos utilizar las ecuaciones, ya sabes. Tenemos un diagrama y cuatro ecuaciones. Primero calculamos una diagonal que va desde B a D. Y en realidad estamos utilizando el método de, o la ley de cosenos. También en la segunda ecuación, esa nos permite encontrar gamma. Y a partir de gamma y metiéndole algo de trigonometría, pues podemos encontrar los ángulos theta 3 y theta 4. Eso ya lo hicimos aquí, lo vas a encontrar en OneNote. Aquí tienes los resultados, 17.255 y 82.979. Recuerda que los ángulos theta 1, theta 2, theta 3 y theta 4 se deben medir a como están indicados en nuestro diagrama. Entonces, pues ya tenemos este resultado. Pero también lo podemos hacer por el método de lazo vectorial. Lo hicimos en clase también. Y aquí tenemos nuestro lazo vectorial. Son los cuatro vectores que están definidos aquí. Es probable que haya cambiado algún sentido de los vectores con respecto a lo que comenzamos en clase. De ser así, pues te pido una disculpa. Ya sabes, después de hacer el lazo vectorial, lo que hacemos es convertir ese conjunto, ese equilibrio de vectores de posición que cierra en cero. Más bien esa suma de vectores de posición. Aquí les estoy poniendo sus flechitas para que quede bien claro que son vectores. Entonces, lo convierto en dos ecuaciones escalares. Una para las componentes en X y otra para las componentes en Y de cada uno de los vectores. Así que esto también ya lo hicimos aquí. Lo que vas a encontrar de este lado, pues es la multiplicación de algunos términos o la sustitución de algunos términos que están dentro de las ecuaciones 1 o la ecuación 2. Algo que también platicamos en clase, ¿verdad? Y que luego de buscar así muy rápidamente encontré que es fácil y rápido resolver ecuaciones no lineales simultáneas con MATLAB utilizando el módulo de optimización. Yo no lo tenía instalado. Lo intenté la primera vez y bueno, pues ya me mandó a la página de instalación. Y bueno, pues automáticamente se bajó ese módulo y después de eso ya pude realizar o seguir las instrucciones. Que vienen en la ayuda. De hecho, aquí te dejé la ayuda de Matworks. Y básicamente tenemos que crear una función con las dos ecuaciones igualadas a cero. No escribimos la igualación a cero, ¿verdad? Sino a cada una de ellas le ponemos el nombre de una ecuación. Todo esto se guarda en un archivo al que le puedes llamar root 2D. ¿Sí? Pero pudiera tener otro nombre. Yo voy a ir creando varios a medida que vayamos resolviendo diferentes problemas. Y luego ejecutamos los siguientes comandos, ¿verdad? Llamas al script que hiciste. ¿Sí? Y luego le das una semilla para que empiece a buscar a partir de ahí. La verdad es que con cero cero lo encontró muy rápido. Así que, pues quizás si más adelante batallamos en otro problema, lo que haríamos es tratar de, pues, de ayudarle un poco a Matlab, ¿verdad? Dándole valores aproximados de teta 3 y teta 4. Pero aquí no fue necesario. Y encontró estos dos resultados. ¿Sí? Algo que debes ver es que en estas ecuaciones, cuando veas x1, se refiere a teta 3. Y cuando veas x2, se refiere a teta 4. Así las metemos a Matlab. Y Matlab nos da estos resultados. ¿Sí? Si comparamos estos dos resultados, son muy parecidos a los que tenemos aquí. 17.255 casi es igual, de hecho, con un decimal más. Y luego 82.9805 contra 82.979. Bueno, ese es el segundo método que valida nuestros primeros resultados obtenidos con las ecuaciones. Y esto lo podemos realizar también o validar con el método gráfico, que es una opción que te recomiendo mucho para validar tus resultados numéricos. Entonces, aquí, pues, lo que tenemos que hacer es, en un croquis o en un boceto del CAD de tu preferencia, yo utilizo Fusion, pues, trazas tal cual el mecanismo, utilizando las dimensiones que conoces, los ángulos, etc. Y aquí debes reconocer, en esta foto tomada del CAD, dos ángulos, ¿verdad?, que normalmente pudieran causar confusión. Uno es a como los necesitamos para los vectores o para el lazo vectorial, y otro es a como los hemos estado obteniendo de las ecuaciones, de las fórmulas que ya tenemos para un mecanismo de cuatro barras, o a como nos dio de resultado Matlab. ¿Sí? Así que, para movernos de uno a otro, pues, hay que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Por ejemplo, θ4', es el resultado obtenido de Matlab y del método gráfico, ¿sí? Pero, en realidad, yo necesito θ4 como lo tengo aquí afuera, ¿verdad? Entonces, sería θ4' más 180 grados. Y lo mismo sucede con θ3, ¿verdad? En las fórmulas y también en el método gráfico lo medí de esta manera. Pero, para utilizar los vectores que tengo indicados aquí, necesito utilizar θ3, que es igual a 180 más θ3'. Bueno. Ahora hagamos un análisis de velocidad. Y te muestro ya el resultado de haberlo realizado. Espero que puedas irlo siguiendo. Básicamente, derivamos... Primero, me traje las ecuaciones otra vez. Las ecuaciones 1 y 2, para no irlas a buscar allá arriba. Luego, las derivamos, ¿sí? Y, nota que los últimos dos términos desaparecen porque r1, que es la longitud de la Tierra, bueno, de la distancia entre los dos pivotes, es constante, ¿sí? Y lo mismo la orientación. Así que, al final, es como si pensáramos, ¿verdad? Que no hay... O sea, que la velocidad angular de la Tierra es igual a cero, ¿no? En otras palabras, no hay cambios en el eslabón 1, ni en términos de dimensión, ni en orientación, en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Y hay que recordar que estas ecuaciones, la 1 y la 2, se derivaron en el tiempo. Al hacer eso, es que nos salen los omega, como vimos en clase, ¿verdad? Es decir, la derivada del seno es el coseno, pero luego tienes que derivar. Esto va multiplicando por la derivada de la variable de integración. En este caso, es el ángulo, ¿sí? Y la derivada en el tiempo del ángulo, pues es omega o la velocidad angular. Después de eso, sustituimos de las ecuaciones 3 y 4, pasamos a las ecuaciones 3' y 4'. Lo único que estoy haciendo es sustituyendo todos estos datos, ¿verdad?, que conocemos, para obtener dos ecuaciones simultáneas. Ahí los pude haber metido a Matlab o a una calculadora, ¿sí? O meterlos a WolframAlpha. Pero en lugar de eso, decidí, pues, seguir el método, ¿verdad?, manual de sustitución. Y aquí puedes ver cómo lo resolvimos y obtuvimos dos valores. Primero salió omega 4, por el procedimiento que seguí. Y ese es de menos 4.382 radianos sobre segundo. Eso me indica que está girando en el sentido de las manecillas del reloj. Y a partir de ahí, utilizando la ecuación 5, ya pude encontrar omega 3. También tiene un signo negativo, así que también está girando en el sentido de las manecillas del reloj. En otras palabras, ¿sí?, lo que tenemos es esto, mira. Tenemos un giro en el sentido de las manecillas del reloj del eslabón 2. Y eso va a causar que tanto este eslabón como este eslabón giren en el sentido también de las manecillas del reloj. Bueno, después de hacer eso, ya podemos resolver, perdón, este lo indiqué mal, ¿sí? Porque no está girando contra este punto, está girando contra, su pivote está allá arriba, ¿verdad? Entonces está girando de esa manera. Y eso corresponde con lo que intuitivamente pensamos que debería pasar, ¿verdad?, cuando se mueve este mecanismo. Bueno, ya acabamos con posición, ¿sí?, pero, y también ya acabamos con el análisis de velocidad, utilizando el método de la subvectorial. Ahora lo que queremos hacer es el método gráfico, ¿verdad?, aprender el método gráfico y aplicarlo en este problema. Lo primero que estoy haciendo es traerme los datos que voy a utilizar. Bueno, la posición no ha cambiado. Lo único que necesito nuevo que es omega, aquí estoy convirtiéndolo de 120 revoluciones por minuto a menos 12.56 radianes sobre segundo, ¿sí? Nada más para recordarte cómo hacer, pues, por ejemplo, las conversiones. Entonces tengo 120 revoluciones por minuto y luego digo que una revolución es igual a 2 pi radianes y también sé que un minuto es igual a 60 segundos, ¿sí? Y de esta forma voy a obtener, pues, este 2 se va a ir con este 60 y aquí voy a obtener un 30, ¿sí? Y hago las multiplicaciones, voy a tener 120 por, ah, bueno, también se eliminan, por ejemplo, estas revoluciones con estas revoluciones, estos minutos con estos minutos, ¿sí? Y entonces al final voy a obtener 120 entre 30 por pi radian, ¿verdad? Pi radian entre segundos. Eso fue lo que sobrevivió, ¿verdad? Después de hacer las eliminaciones. Y entonces a partir de aquí ya obtengo 4 pi radianes sobre segundo. Ese es el resultado, entonces. Y ya cuando multiplico pi por 4, eso me da 12. Y no puedo olvidar el signo, ¿verdad? Aquí lo vi en estos cálculos, pero si me dicen que va en el sentido de las manecillas del reloj, tengo un omega 2 negativo. Bueno, ahora sí. Antes de saltar sobre el CAD, te debo recordar unos conceptos básicos en los que vamos a basar el análisis de velocidad en el método gráfico. Y es la diferencia de velocidad, ¿sí? Decíamos en clase que si yo quiero encontrar la velocidad de A, lo puedo hacer de dos maneras. Puedo trazar un vector de posición, ¿sí? Que va desde el origen de este eslabón así medio irregular, ¿verdad? Hasta el punto A y a partir de ahí, pues ya puedo calcular la velocidad, ¿sí? A partir de omega y de ese vector de posición. Pero también podría llegar de forma indirecta, ¿sí? Podría llegar vía B. Vamos a pensar que sí conozco la velocidad de B. Y entonces expreso la velocidad de B también como un... Como la multiplicación vectorial del vector de posición por el omega 2, que es el mismo, ¿sí? Eso me da la velocidad en el punto B. Y luego me muevo a la velocidad de A. Y a eso le llamo la velocidad de A vista desde B. Si esto lo hago gráficamente, voy a obtener este triangulito que tengo aquí, ¿sí? Bien, fíjate que tanto la velocidad de B como la velocidad de A parten del mismo punto. Y eso lo vamos a utilizar ahorita en el procedimiento. Es decir, estos parten de un punto y los encuentran, vamos a decir que se suman o se restan dependiendo de si es la velocidad en B o la velocidad en A. Se encuentran con la velocidad de B vista desde A. Lo que te quiero decir es que en el método que vamos a seguir, ¿sí? Vamos a utilizar un solo punto o un mismo punto para sacar las velocidades absolutas. Mientras que las velocidades relativas van a unir a esos dos vectores. ¿Ok? Ahora vamos a llevarlo a nuestro problema. ¿Sí? ¿Qué conocemos? Primero lo voy a hacer aquí en este dibujo y luego ya nos vamos al K. ¿Sale? Lo que sé es que... Bueno, ya te había dicho que esto está girando así. ¿Sí? Con una velocidad omega 2, velocidad angular. Entonces, yo sé que la velocidad de A parte de ese punto, ¿sí? Lo estoy haciendo pues arbitrariamente. No está a escala ni mucho menos, pero lo que quiero es que se vea, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Entonces, parte de ese punto y llega hasta acá. ¿Sí? Con una magnitud en este vector que es igual a la multiplicación de este eslabón por omega 2. Bueno. ¿Qué más conozco? Aquí abajo no conozco gran cosa. Lo único que sé es que la velocidad de... Esto lo voy a repetir, lo voy a reforzar allá con el K, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí debería sacar un vector que... Más bien una línea de acción de mi velocidad que sea perpendicular también al eslabón 4. ¿Sale? Entonces, ahí más o menos me vas a tener que creer que esto es perpendicular y que sale de este punto, ¿sí? La verdad es que al final yo me lo puedo llevar al mismo punto, ¿sí? Y trazarlo de esta forma, al mismo punto de donde saqué el otro vector. ¿Ok? Lo puedo hacer aquí o me puedo haber traído a este para acá, ¿verdad? Entonces, solamente... ¿Por qué no tiene... Aquí no tengo una punta de flecha? Pues porque no sé hacia dónde va, ¿sale? Entonces, esta línea debe ser perpendicular a esta línea de acá. Lo otro que conozco es que hay un vector de velocidad relativa que debe ser perpendicular a este vector. Voy a tratar de dibujarlo aquí para que me sea más fácil, más o menos, trazarlo de forma perpendicular. Ahí como que... como que quiere, ¿verdad? ¿Sale? Ups, esto no funcionó porque solté antes el botón. Ok. Y ahora sí, este también me lo llevo. ¿Cómo lo puedo acomodar, verdad? Definitivamente tiene que estar de este lado, ¿sí? Y lo que sé es en dónde termina uno de esos vectores, el de la velocidad de A, ¿sale? Entonces, tiene que quedar aquí. No puede quedar acá porque nunca se va a encontrar con el vector de velocidad de A, ¿sí? Entonces, va a quedar de este lado. Se lo voy a poner al final, ¿sí? Al vector de velocidad de A. Y con eso voy a poder decir que... Bueno, voy a poder calcular, ¿verdad? ¿Sí? Con este polígono de velocidad, ya sé que la velocidad de B vista desde A va en esta dirección. O sea, la dirección va de este lado, vamos a decir. ¿Sí? Porque era la única manera de cerrar el polígono de velocidad. Y lo otro que sé, pues es que la velocidad de B vista desde A va a unir a estos dos vectores. ¿Sí? Va a servir de puente. Y con eso lo que estoy expresando es algo así, mira. También en verde. La velocidad de A más la velocidad de B visto desde A es igual a la velocidad de B. Este fue el vector velocidad de A, ¿sí? Este es el vector velocidad de B vista desde A. Lo que quedó allá adentro. ¿Sí? Y esto que está aquí es el vector velocidad de B. Yo no quiero rayar más aquí, ¿verdad? ¿Sale? Ya hay demasiada información. Entonces, a lo mejor lo voy a borrar. ¿Sí? Pero este es el... Ah, ya sé. Voy a agarrar su extensión. ¿Sí? Que me sirva. Era con gris. ¿Sale? No te confundas. No es esta parte que está de este lado. Es la que está del otro lado. ¿Sale? Nada más que no quiero rayar más por acá. Ahorita lo vas a ver más claro cuando terminamos el análisis. Bueno. ¿Qué nos falta para ir al CAD? Bueno, pues el valor o la magnitud. Mejor dicho, del vector de velocidad de A. Entonces, es lo que vamos a calcular ahora. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Pues, como es nada más la magnitud, la velocidad de A. ¿Sí? Pero su magnitud es igual a la longitud del eslabón. Y por eso me traje los valores. El eslabón es el 2. ¿Sí? Son 60. 60 multiplicado por los menos 12.566. Menos 12.566. ¿Sale? Y eso, pues ahorita lo sacamos. Muy bien. 60 por menos 12.566. Me da menos 753.96. ¿Ok? Y eso es menos 753.96. La verdad es que este menos aquí sale sobrando porque yo ya sé la dirección del vector de velocidad. Tiene que ir el sentido, mejor dicho. O sea, la dirección y el sentido. Y el sentido es hacia la izquierda. Así que concuerda con este dato que tenemos ahí, con este negativo. Pero tiene que ver también con el sentido de giro. ¿Verdad? Por eso nos dio negativo. Ahora sí, por fin, después de 17 minutos, ¿verdad? De revisar un poquito de los conceptos y el resto de los datos, ¿verdad? Y la solución que ya teníamos. Vámonos a el CAD. ¿Sí? Y aquí tengo ya la solución del análisis de posición. Lo único que voy a hacer es, pues, una copia. ¿Sí? Ahí le doy botón derecho. Mover o copiar. Le pongo una vez que voy a copiar. Y arrastro esto. O sea, unos 600. Lo quiero mover más, ¿eh? Le voy a poner 1000, ¿va? Ok. Esto ya, la verdad, es que lo podría cerrar, ¿eh? Ok. Y vamos a trabajar con esta parte de nuestro croquis. Lo primero que vamos a hacer, pues, es comenzar con la velocidad en el punto A. Voy a tirar una línea que mida 753.96. Si quieres 700. Bueno, vamos a hacerlo así. Y aquí vas a ver que si utilizo 753.96. Me va a salir esta línea sota, ¿verdad? ¿Se lee? Que, por cierto, está bien. Está bien que sean, que sean así continuos. Perdón. Sean líneas de construcción. Entonces, lo voy a dejar así. Bueno. Esta ya mide 753.96. A veces lo que vas a tener que hacer es trabajar a escala, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, haber hecho la línea de 75.396. Yo voy a dejar la línea tal como está. Lo otro que voy a hacer es trazar líneas a partir de este mismo punto. O me podría llevar todo para acá. Si tú decides cómo lo quieres hacer. ¿Ok? Entonces, yo voy a trabajar en este punto. Aquí va a ser el origen de mi polígono de velocidad. ¿Sale? Voy a tirar una línea. Así. Una línea para el otro lado para indicarte que no sé realmente cuál es el sentido. Y voy a esperar a que el software me proponga que sea paralela a la otra. ¿Verdad? ¿Sale? Y ahora le voy a decir que quiero que esta línea sea perpendicular a este eslabón. ¿Sí? Esta es la línea que define la velocidad absoluta de V vista desde su origen. ¿Ok? Todavía no sé si va en esta dirección o en esta dirección. Entonces, por eso es que la tracé a ambos lados del punto de origen. ¿No? Muy bien. Seguimos avanzando y ahora necesito otro par de líneas. ¿Sí? Y estas realmente, pues, no parten de aquí. ¿Sí? Entonces, pues, yo las puedo trazar como quiera. ¿Verdad? Lo único que debo asegurar es que sean perpendiculares a esta línea de acá. Mira. Y ahí lo logré. Excelente. Y esta línea auxiliar la voy a mover. ¿Sí? Y la voy a hacer. De hecho, sí sé por dónde tiene que pasar. Mira. La voy a mover. ¿Sí? Y vamos a ver si me sirve alguna restricción. Quiero que esta línea pase por acá. Eso no me sirvió para nada. Eh... Bueno. Lo que voy a hacer es esto. Mira. Voy a trazar otra vez esa línea. Bien. Y me acordaba que aquí terminaba mi vector de velocidad de A. ¿Sí? Y luego... Otra línea que sea... Entonces, por ser un vector de velocidad relativa, parte de uno de los vectores que ya tengo dibujados. Parte de velocidad de A porque se está completamente definido. Ya tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Sale? Entonces, lo trazo así. Y ahora... Ya habíamos visto, ¿verdad? En la explicación, en el dibujo que teníamos allá, que va a ser de este lado. No de este lado, ¿verdad? Para que se pueda cerrar este polígono. Entonces, ahora sí ya sé que el vector de velocidad de B va de este lado y tiene que intersectar a esta línea. ¿Sale? Así que lo que voy a hacer es extender, alargar esta línea de acá y luego esta línea de acá. Y lo sigo alargando hasta que me encuentre eso. Y ahora voy a alargar este de acá. ¿Sale? Lo que no sé es si tengo una sola línea. Sí. Y aquí también. Y ya sé que este es el vector de velocidad de B. Va en este sentido y no en este sentido. Así que esta línea la voy a eliminar. Muy bien. Y ahí tengo mi polígono de velocidad. Ahora ya puedo convertir estas líneas, pasarlas de punteadas a líneas continuas, ¿verdad? Ahora que ya terminé de construir mi polígono de velocidad. ¿Sí? Pero me falta algo muy importante. Necesito precisamente saber cuánto miden estas líneas de velocidad. ¿Sí? O estos vectores. Necesito su magnitud. Fíjate que para ser lo más precisos posible, debería yo de anotar este valor. ¿Sale? 801. Me lo voy a llevar a OneNote. Y a este le voy a decir que es la velocidad de B. Y estos son milímetros sobre segundo, ¿verdad? ¿Sí? Fusion no sabe que estamos dibujando ahí vectores de velocidad. Entonces, ya tengo un valor y el otro, ahí le doy a Enter, ¿sale? Para no perder precisión ahí con el redondeo. Y ahí me dice que, fíjate, este valor, pues lo voy a tener que anotar, ¿verdad? 106.516.017. 106.516 está bien. Lo quiero copiar, pero ya no se dejó. La velocidad de B vista desde A es igual a 106.516. Y otra vez, son milímetros sobre segundo. Esas son magnitudes, por cierto. ¿Sí? Son las magnitudes de esos vectores obtenidas gráficamente. Y ahora ya podemos obtener a partir de cada una de ellas el valor de Omega, ¿sí? Por ejemplo, para obtener Omega 4, que es el que está relacionado con la velocidad de B, voy a hacer esto. Insertar un símbolo, un Omega, le pongo un 4. Ahí me lo cambia por defecto al Omega mayúscula, ¿sí? Y ahora... Para que... ¡Ay, ay, ay! Stop. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? 801.749 voy a utilizar. Para utilizar el mismo número de decimales que tengo aquí abajo, entre la longitud de este eslabón. Y es 180 milímetros. Y eso me da... ¡Ah, ya! Cuando te traes aquí a OneNote puntos, piensa que son... Que son... Es una división de miles, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ahora sí. Tengo 4.454. Eso en mi computadora está. Está mal configurada, ya le moví. Y de todas maneras, todo funciona con puntos. Fuera de OneNote. ¿Sale? Y ahora vamos a hacer algo parecido aquí. Esto primero lo voy a corregir. Bueno, esto está bien indicado. Para que tú y yo lo entendamos. El que batalla para entenderle es OneNote. Entonces, ahora... Voy a calcular... Control C. Y Omega 3 está ligada a esta velocidad relativa. ¿Sale? Omega 3 va a ser igual a 106,516 entre lo que mide el eslabón 3, que son 400 milímetros. Y eso me da 0.2663. Y aquí tú eres el responsable de identificar los sentidos de giro. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues me voy a traer la imagen de allá. ¿Sí? Y esto me lo llevo a OneNote. Te decía, todavía nos falta definir cómo está girando esto. Si recuerdas que... Vamos a hacerlo, mira. Row. Esta es la velocidad de A. Esta no tiene ningún reto. Ahora ya sabíamos que iba para acá. Ahora. Para que este polígono sea válido, ¿verdad? No hay manera en que... O sea, ya expresamos, ¿verdad? Que la velocidad de A... Más la velocidad de A vista desde... Perdón, de B vista desde A. Entonces, si es una suma, este vector tiene que ser así. Es igual a la velocidad de B. Bueno, pues aquí solamente lo estoy... Y la velocidad de B tiene un valor absoluto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, sabiendo cómo están... ¿Cuál es el sentido de los vectores? Pensemos que la velocidad de B en realidad está aquí, ¿verdad? En este punto. Este es B. ¿Sí? Y... Sí, este es B. Este es O4. Este es O2. Y este es A. ¿Ok? Tú puedes escoger el punto de donde quieres trazar los vectores. Yo escogí que fueran A. La verdad es que lo pude haber hecho en cualquier punto arbitrario. Ni siquiera tenía que ser sobre el mecanismo, ¿sí? Pero entonces, si piensas que el vector B absoluto va en esta dirección y que parte de B, eso nos dice que el eslabón 4 está girando de esta forma, ¿sí? Es la única manera en la que puede cumplir con esta dirección y sentido del vector de velocidad. Muy bien. ¿Qué sucede con el vector... con el eslabón 3, ¿sí? Para que cumpla con esta dirección y sentido, pues tiene que estar girando de esta manera. O sea, si piensas que está... que está pivoteado aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así es como identificamos los sentidos de giro de cada uno de los eslabones en el método gráfico. Y ahora se lo voy a poner aquí. Voy a decir que esto es... Bueno, también lo voy a escribir, 4.452, clockwise, ¿sí? Y aquí también es clockwise. Y ya por último, pues vamos a comparar contra los resultados analíticos. Aquí tengo omega 4, 4.454, omega 3, 0.2663, ¿verdad? Y aquí nos había dado 4.3826, ¿sí? Fíjate que sí, al método gráfico, pues aleja algo, ¿verdad? Si sacamos el porcentaje, no es mucho, ¿sí? Y 0.266 contra 0.2524. Y eso que lo hice a escala completa, ¿verdad? Y traté de traerme tantos decimales como pude. Si hubiera utilizado escala 1.10, o sea que hubiera hecho las flechas más pequeñas, hubiéramos perdido todavía mayor precisión, ¿sí? Entonces, con el método gráfico hay que ser un poco más cuidadoso con el escalamiento, los decimales, etcétera, ¿sale? Y los redondeos. Y bueno, con eso terminamos este video. Espero que ya tengas un poco más claro cómo realizar el análisis de velocidad utilizando el método gráfico. ¡Gracias! ¡Gracias!